La ministra guatemalteca de Trabajo y Previsión Social, Leticia Teleguario, aseguró que este año se fortalecerán los procesos para aumentar el número de trabajadores temporales y beneficiar a más personas que buscan oportunidades laborales en países desarrollados que permiten el desplazamiento regular de guatemaltecos fuera de las fronteras del país. Durante el 2016, este despacho, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, promovió el trabajo temporal de guatemaltecos en el extranjero de forma regular, principalmente en Canadá y México, gracias a programas específicos del país centroamericano con cada uno de esos países. El programa para ampliar las oportunidades también incluye un reglamento para regular el funcionamiento de agencias dedicadas al reclutamiento y colocación que permita evitar que las personas interesadas sufran estafas y que por el contrario se respeten sus derechos laborales. En el caso de las oportunidades de trabajo temporal en Estados Unidos, la ministra explicó que se ha buscado que sea también uno de los países que ofrezca estas oportunidades a guatemaltecos. Indicó que el tema será planteado a las nuevas autoridades de ese país y confía en que en esta nueva administración haya avances sustantivos.